Son muchos los misterios que existen en el mundo, sucesos que prácticamente superan a la ficción dentro de nuestra realidad, sin duda el mundo es un enigma, todavía hay mucho que descubrir y en qué indagar e investigar, los hechos sin aparente explicación existen y aquí te comparto uno más de la lista. En la mañana del 4 de septiembre de 1954, el vuelo 513 comercial de Santiago Airlines salió de un aeropuerto en Alemania Occidental, pasaron días y el avión nunca llegó a su destino, desapareció en alguna parte del océano Atlántico sin dejar rastro, las autoridades asumieron que se había estrellado en alguna zona particular alejada de todo tránsito y que los restos se sumergieron en los abismos del océano, a raíz de esta desaparición Santiago Airlines cerró sus puertas al público en el año 1956 y nunca se supo nada más sobre el vuelo 513 ni de las 92 personas que iban a bordo, hasta 35 años después. El 12 de octubre de 1989 en Puerto Alegre Brasil, el vuelo comercial aterrizó como cualquier otro avión en cualquier otro día, los empleados del aeropuerto de Puerto Alegre estaban extrañados por el aterrizaje del avión y que no respondía a las señales de radio, por lo que fueron a checar el interior de la aeronave, dentro no había nadie con vida, todos estaban muertos, ya que solo había esqueletos, al entrar a la cabina se encontraron con el cadáver del capitán Miguel Víctor Curi quien aún sujetaba a los controles, como se supone que un cuerpo sin vida aterrizó el avión, los agentes del gobierno no quisieron discutir ninguna explicación, ni sacaron a la luz si la tenía, incluso intentaron encubrir los hechos, no obstante el caso atrajo la atención de varios científicos y hasta al investigador paranormal el Dr. Atelo, todos estos personajes llegaron a la misma conclusión, el vuelo entró en una especie de burbuja temporal de la cual salieron 35 años después en el año 1989, no existe otra explicación a este suceso y si existiera nunca se reveló, aún así la teoría de la burbuja de tiempo nos deja con más preguntas que respuestas, por ejemplo ¿Cómo logró un cadáver aterrizar el vuelo? Se dice que un vórtice es el resultado del universo paralelo, según esta teoría vórtice se abre a otro mundo, un mundo paralelo que consiste en antimateria y que puede absorber personas, masas, incluso luz y tiempo, es decir las personas desaparecidas en este mundo llegan a otro mundo en cuestión de segundos, en este mundo hay tantos lugares, pero especialmente el Triángulo de las Bermudas, la zona del Mar del Diablo y el Triángulo de Michigan, son los que son notoriamente famosos por estas desapariciones inexplicables e incidentes inusuales. ¿Qué crees que les pasó a los pasajeros del vuelo 513? ¿Será que realmente entraron a un vórtice espacio temporal? Escribe en los comentarios al respecto, gracias por ver el video, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, me ayudarías muchísimo. Un saludo para todos. Gracias. 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 Gracias.